1, 2, 11, 15 y... Para llegar al clima de la canción Volveré Volveré ¡Volveré! Cerrando las cortinas Escondemos el dolor Corriendo las cabinas Mantenemos la ilusión Y cada vez que el canillita Trae noticias del final Parece asegurar Que solo por amor Nadie vende diario su mal Y cada vez que pedimos perdón Teniendo la razón Por descomposición Tratando de agradar Nos hacemos daño Hay veces en que me siento encerrado La jaula no es tan solo esta pared No digas que estoy mal Yo la estoy pasando bien No sé por qué Yo sé por qué Yo sé por qué Esta tomba Saca el eco Seguí Seguí Solo por amor Nadie vende diario Cada vez que pedimos perdón Teniendo la razón Teniendo la razón Por descomposición Tratando de agradar Nos hacemos daño No insistan en ponerme cerrada No insistan en ponerme cerrada Soy libre y no pienso resistir No quiero salir No me importa morir No tengo fin Después lo hice No tengo fin Cada vez que trates de matar Punto, ¿no? Todo paramos Todo paramos Ok Bien Vamos a agarrar Para llegar al clima de la canción Volveré Volveré ¿Cómo? Volveré ¿Es lo que hiciste? Ponérmelo más adelante Dos corcheos adelante Volveré Abrir tu corazón Aunque me desintegreré a la transformación Y cuando estés cansada Y cuando estés cansada de llorar Y cuando estés cansada de llorar Para que vacío ya no te alarma Volveré Abrir tu corazón Abrir tu corazón O sea, ya te digo que ese riff de guitarra Marca que las voces no hay más Para, para, para Y fue todo No hay más Ni falsete Ni corcheo De nada El tema termina ahí Bien Haceme un fade De esas voces En dos compases De 50% A la nada